Sí, es cierto que hay una crisis, hay un grupo sectario y radical intolerante que es el mismo que ha maltratado a varias personas que viene desde hace algún tiempo teniendo prácticas absolutamente antidemocráticas y que ha generado toda esta situación inédita en el partido que por lo pronto ya motivó que varios congresistas que habían sido bastante buenos en su función y no vayan a la reelección no es el caso mío porque yo decliné por razones de principios pero sí es el caso de otros congresistas incluso uno de ellos, el caso de Rosa Florian, ha renunciado al partido cosa que personalmente me preocupa y me duele mucho Ese es un caso fuerte, digamos, porque se gocea, bueno, se especula que estaría postulando por otro partido además ha tenido ella expresiones fuertes porque señala que Lourdes Flores incluso se había comprometido a darle un número por Lima, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que quien siembra vientos cosecha tempestades, ¿no? Y yo creo que cuando Lourdes ha impulsado a este grupúsculo, porque en el fondo no es más que un grupúsculo con una vocación totalitaria de poder se ha ido enquistando al amparo de su poder lo que ha originado y lo que ha generado es esto, ¿no? En consecuencia, yo creo que Rosa tiene razón Si bien es cierto siempre las elecciones tienen márgenes de riesgo creo que no había razón alguna para maltratar de la forma como se ha hecho y quienes han ido a la elección han ido con una consigna absoluta y total y además han sido personas que han sido elegidas con 25 votos, con 20 votos, con 15 votos como lo demuestra el padrón electoral, ¿no? En el caso de Lourdes Alcorta se dice también que ella se va a candidatear por la lista de alianza por el gran cambio a ver, independientemente de que se haya o no cometido con ella una injusticia independientemente de eso creo que la alianza no puede seguir maltratando al Partido Popular Cristiano creo que las decisiones de los partidos tienen que respetarse y si no se han respetado Lourdes Flores tendrá que responder por eso es un error más de conducción política y creemos firmemente que aún, reitero, cuando esto presuntamente repare una injusticia sigue siendo, aún con todos los errores y totalitarismos que hay una intromisión en los asuntos internos del PPC ¿Es sacrificar un partido sólido con trayectoria, con tradicción por una alianza para Pedro Pablo? Sí, bueno, si esa es la actitud efectivamente, ¿no? Eso es lo que hemos venido viendo y esa es una de las razones principistas de mi alejamiento de la candidatura, ¿no? No solamente las discrepancias en la conducción política desde la campaña municipal sino también ahora la falta de vigor para hacer respetar los acuerdos que se habían tomado previamente a nivel de alianza y que motivaron en buena cuenta la participación del PPC Sí, he conversado mucho sobre esta materia con ella Bueno, una noche atrás ella ha tomado una posición que nosotros consideramos no racional creemos que hay francamente en ella un hartazgo y que esto está generando una toma de decisiones equivocadas que lamentamos mucho tenemos el más alto aprecio y respeto y querencia por Lourdes y por nuestro partido no nos vamos a ir porque no somos de los que renunciamos picones y nos vamos no, la pelea es adentro no nos interesa el cargo congresal ni el sueldito ni los honores nos interesa el respeto a los principios porque un partido social cristiano tiene que hacer prevalecer eso por encima de todo ¿Qué consecuencia podría traer? Bueno, yo creo que esta última actuación las últimas actuaciones de la Presidenta han generado una sensación al interior del partido de mortificación de rechazo incluso he tenido comunicaciones con muchas personas del interior del país y de las bases de Lima Metropolitana deseosas de renunciar yo desde acá y aprovecho las ondas de Canal M les digo que no que lo que hay que hacer es trabajar desde donde nos corresponda por el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski aún con todos los errores porque ese es el compromiso que hemos asumido lo que sí le pedimos a Pedro Pablo y a su entorno o a parte de su entorno es que respeten al PPC eso le pedimos porque de continuar esto si la cosa se va a agravar y yo creo que la gente que milita en el PPC son militantes que tienen formación política que tienen trayectoria política y que son personas que tienen dignidad política por lo tanto mucho cuidado en ese aspecto que no brilliant se va a agravar para que no yenile